La producción quiso otorgarnos nuevamente una llamada. Pero como aquí nada es perfecto, resulta que la llamada era para dos. Dos minutos. Nosotras mismas teníamos que decir los votos y podías autovotar por ti. La Chapelle y Mariana. Nayali y yo. Y la Chapelle porque ella sufrió mucho, no pudo ver hablar. ¿Nacha? Y las elegidas fuimos Nayali y yo. Hola. Hola. Mami. Ay, ¿y tú qué haces, mami? Todo junto. No. Resulta que la llamada era una conferencia. Eso me debió. Yo dije, eso me debió. Aquí nada puede ser limpio. Y le dije, no puede ser. Pobre de Nayali que le tocó hacer su llamada conmigo porque mi mamá habla y habla y habla y habla como un radio. Que Dios se me siga acompañando y sigue echando gana. Amén, mami. Que tú puedes, que tú sabes. Que eso son tus sueños. ¿Leo? Ya tú sabes, yo, eres de hoyo. Llegó un punto que cuando vi que ya iba por un minuto y no sé qué, yo le cogí la mano tan siente y se la apreté. Y dije, ¿qué? Hay otra chica que está hablando. Daré un ratito para que ella hable un poquito ahora. No te vayas. Hola. Mi amor, te amo. Te extraño mucho. Me hace mucha falta. Gracias, amor. Yo te extraño mucha falta. Yo te vencido lo mismo. Un corazón. Mucho desito. De verdad, te amo mucho. Gracias, Univisión Móvil por dejarnos hacer esta llamada. Vaya manera de comunicarse. Producción, no sean malos. Por favor, déjenlas hablar como Dios manda. Gracias, Univisión Móvil por dejarnos hacer esta llamada.